... Cerca del 70% del territorio amazonense está constituido por una prodigiosa selva alta donde el encuentro con la naturaleza expresa el color y la alegría y sobre todo las bondades de una región que tiende a convertirse en el eje principal del corredor bioceánico norperuano Nos adentramos en este enclave verde y caluroso visitando primero a las provincias de Utcubamba y Bagua entre los 200 y 300 metros sobre el nivel del mar La ubicación estratégica de estos pueblos La primera junto a la carretera Fernando de la Hunde La otra a pocos kilómetros de distancia de la vía de penetración a la frontera norte Escenario hace algunos años de cruentos conflictos armados con el vecino país del Ecuador donde ahora se construye la paz con desarrollo se han convertido en uno de los principales poros de crecimiento de la Amazonía Bañadas por los caudalosos ríos Utcubamba y Marañón que les permiten tener un potencial agrícola impresionante donde el arroz, el café y el cacao así como el ingreso de una ganadería adaptable y sostenible para la zona como la raza Amazonas un experimento creado en Bagua producto de la mezcla de Ron Suisse americano y Nelor brasileño también conocido como Segu empiezan a cambiar el rostro de esta gente convirtiendo a las Baguas como el Valle de la Esperanza En esta geografía sumado al ambrujo de sus campos y sus bellas mujeres existen una diversidad de atractivos turísticos Muy cerca de Bagua Grande en las alturas del distrito de Yamón descubrimos esta impresionante muestra de arte rupestre que expresa la creatividad de los primeros pobladores que construyeron la civilización Chachapoya La antigüedad de estas pinturas rupestres de Yamón oscila entre los 9.000 y 10.000 años antes de Cristo es de por sí el documento inédito de los inicios de nuestra historia Confirmando al exótico paisaje de nuestra selva la catarata Nyumparket en el distrito de Aramango Este fenómeno natural tiene una espectacular caída de 240 metros se desliza suavemente en medio del exótico paisaje tropical La laguna y el porvenir es otro de los cuadros paisajísticos relevantes de Bagua que nos invitan a pasar momentos de aventura conociendo y disfrutando los prodigios naturales de la selva peruana ¡Gracias!